Siempre, presidente, hay un cántico para ti Que en el alma de esta vida lo puede interrumpir Toma agua de afanaje y corre sin parar Mi corazón te alaba con sinceridad Tú ocupa mi corazón, tú eres mi inspiración Recibe esta habitación, oh limpieza para ti Tú ocupa mi corazón, tú eres mi inspiración Recibe esta habitación, oh limpieza para ti Recibe esta habitación, oh limpieza para ti Tú ocupa mi corazón, tú eres mi inspiración Recibe esta habitación, oh limpieza para ti Tú ocupa mi corazón, tú eres mi inspiración Recibe esta habitación, oh limpieza para ti Leñaré a pedir para adorarte Puedo a Dios Jesús, no quiero adorarte Solo mi alabanza puedo atributarte Por ese amor en mi repositarse Tú ocupa mi corazón, tú eres mi inspiración Recibe esta habitación, oh limpieza para ti Tú ocupa mi corazón, tú eres mi inspiración Recibe esta habitación, oh limpieza para ti Recibe esta habitación, oh limpieza para ti